Vamos a dar inicio a esta charla informativa sobre este retiro a Egipto, que estoy re feliz. No pensé que lo iba a organizar este año, pensé ir de vacaciones yo a Egipto. Pero bueno, el universo dijo, pues no chiquita, tienes que trabajar, hay servicio que hacer. Así que, pues bueno, acá estamos respondiendo al llamado del alma y compartiendo Egipto con quien suene. El que resuena y sienta ser parte. La verdad que sí es un retiro que me emociona mucho, porque es la primera vez, bueno, no sé si es la primera vez, pero que lo siento así tan profundo y cerca, el acompañamiento con la diosa Isis. Todo el tiempo cuando fui diseñando las actividades y todo eso. Porque bueno, me costaba encontrar ahí como la señal y dije, ok, voy a ofrendar mis días de ayuno hasta que sienta a ver qué es lo que brinda y si lo hago o no lo hago. Directamente voy yo y el retiro se verá más adelante. Y en el tercer día de ayuno, toda la información que se ha hecho, impresionante. Y la empiezo a escribir, y cuando la empiezo a ensamblar con los templos que visitamos, decía, no puede ser, es como que si hubiese sido dictado en base a cada uno de los lugares. Cuando vamos a la isla del Infantín, que era un lugar estratégico para ruta de comercio y de control de los enemigos, es el día que vamos a trabajar en cómo co-crear nuestros proyectos, nuestros sueños, aquellos que queremos co-crear en la vida. Y eso de alguna manera es como, podríamos decir, como nuestro comercio en la vida. Y eso se logra controlando los pensamientos, los enemigos. Entonces dije, na, está todo así como, wow. Y después también, cuando trabajamos el tema del morir, la versión vieja, lo que ya no quiero para que pueda renacer lo nuevo y dar la gestación a la nueva vida y todo eso, también así empata perfectamente con el templo de la muerte y la resurrección. Entonces más me maravillé y ese día no me levanté de la silla, ya estuve de la madrugada hasta la noche que terminé de escribir ahí. Así que bueno, así es el origen de este retiro maravilloso. Les voy a ir pasando el PowerPoint que fui armando para que les pueda ir mostrando con imágenes y eso es un poco lo que vamos a ir recorriendo. Por ahí si surge, yo les voy a pasar toda la info y después al final abrimos palabra para compartir todas las preguntas, todas las dudas, entonces lo que surja entre medio, la escriben y si es algo que me quedó pendiente, vuelvo yo para atrás y las respondo. ¿Les parece bien? Pues bueno, vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Pues bueno, aquí Egipto nos espera. El viaje es hacia adentro, es un poco la forma en la que yo llamo estos retiros que vengo haciendo. Desde que llegué a México porque los retiros con un circuito de tour y de recorrer lugares, nace aquí en México. Mientras yo vi en Argentina los retiros eran solamente los días de retiro sin movimiento. Entonces desde ese inicio sentí esto, ¿no? Que el viaje es hacia adentro, ¿sí? A donde vayamos, pero que vayamos también hacia adentro. Entonces tiene un sentido, un propósito, una misión cada lugar que recorremos. No es solamente ir a ver las zonas arqueológicas o los lugares maravillosos que tiene nuestro hermoso planeta, sino a su vez conectar con la energía del lugar y poder ensamblar algo de todo eso en nosotros. Y en esto de Egipto siento esto como la herencia de esa sabiduría de Egipto que nos está esperando. O sea, Egipto es un, bueno, desde mi sentir, es como un lugar muy mágico, muy enigmático, de mucho misterio, de mucha sabiduría, de mucho despertar. O sea, esa civilización ha sido también una civilización de muchos aportes a la humanidad. Y qué grandes cosas que ahí todavía no se han descubierto. O sea, yo creo que todavía hay un montón de secretos guardados allí en energía. Recordemos que todo es energía, todo es energía. Entonces, con qué intención voy al lugar, también va a determinar qué apertura, con qué apertura me recibe el lugar. Y como siempre les digo, no es lo mismo agarrar una gema o un cristal y verla como una simple piedra, a ver esa gema, ese cristal, como un gran dios cristalizado en la materia. Obviamente que para una persona ese cristal no va a ser nada, porque pues yo la estoy viendo solo como una simple piedra. Y para el otro, el que puede ver el gran potencial de luz cristalizada en la materia, ese cristal puede hacer un montón de milagros. Entonces, creo que estos lugares, estos viajes que hacemos, también tienen un poco de esto, ¿no? De conectar con lo que interiormente siento, qué tanto me abro a recibir la energía de cada templo, de cada tumba, de cada lugar que vayamos visitando. Porque la energía está ahí. Y recuerden que para el universo no existe pasado, presente y futuro. Todo es un continuo presente en espiral de evolución. Entonces, esa información en energía de ese pasado está ahí. Y depende de mi percepción, depende de mi intención, mi apertura. Podemos conectar mucho con lo sagrado y espiritual de estos lugares mágicos que vamos a recorrer. Bueno, esto es un poco lo que les decía recién. Y parte de este retiro incluye días en Cairo, días en Luxor y días en Ashwán. O sea que vamos a recorrer casi estos puntos más importantes de Egipto y vamos a ir también navegando por el río Nilo. Hay tres noches en crucero que vamos a ir navegando por el río Nilo. Que el río Nilo es considerado como la columna vertebral de la humanidad, como el eje. Por eso también es un río tan sagrado, tan místico y tan adorado en la antigüedad. Vamos a estar conectando mucho con esta trinidad que es la diosa femenina Isis, la energía masculina del dios Osiris y la energía neutra que es el hijo de ambos que es Horus. Entonces vamos a estar trabajando mucho la integridad de las polaridades y el nacimiento de lo nuevo. Porque Horus representa el hijo, el nacimiento. Ese nacimiento en nuestra vida puede ser un proyecto, puede ser un proceso de sanación, puede ser un viaje, puede ser lo que cada uno elija. Pero todo nace de la integración y la fusión de la energía masculina y la energía femenina en nosotros. Entonces en todo lo que vamos a ir recorriendo en este viaje tiene mucho que ver con esto, con la integración de las polaridades y creando algo nuevo, una nueva versión, unos nuevos nacimientos en cada uno de nosotros. Esto es un poco, bueno, lo que vamos a visitar de la zona ahí de Cairo y de la Esfinge. Vamos a comenzar primero con el día 1. El día 1 que va a ser el 22 de septiembre, lo van a recibir en el aeropuerto. Ahí se hace un trámite de visado que es para, digamos, lo que es turismo y dura 30 días. Ese visado, anoten si quieren ahí ustedes, tiene un costo de más o menos 25 o 30 dólares aproximadamente por ahí. Esa visa si cada uno la va a abonar cuando llegue. Tengan presente que el pasaporte tenga 6 meses por adelante la fecha de vencimiento. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a estar en Egipto hasta octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. O sea, el pasaporte tiene que tener fecha de vencimiento a partir de mayo del 2025. Si no, van a perder el vuelo y van a perder el retiro. Es un punto muy importante para todos los viajes, no únicamente para Egipto. Siempre la fecha de vencimiento para salir al exterior tiene que ser antes de los 6 meses del vencimiento, ¿sí? Ahí en el aeropuerto va a haber una persona que los va a recibir adentro para acompañarlos a hacer esa visa. Y luego nuestro guía va a estar afuera porque el guía no tiene acceso adentro del aeropuerto, pero saliendo, digamos, del trámite de visa y todo eso, los va a estar esperando él para hacer el traslado al hotel del alojamiento. Me preguntaban si se podía llegar el día 21 y por si había opciones de vuelos más económicas o querían quedarse un día más en el centro de Cairo. Nosotros vamos a estar alojados en un hotel que está en la zona de las pirámides, o sea, vamos a tener vista en las pirámides. No está en el centro, centro de Cairo. Entonces, el que quiere llegar el día 21, igual el servicio de guía lo va a ir a buscar, los va a acompañar al hotel que ustedes elijan ese día 21, y el 22 los lleva al hotel que tenemos hecha la reserva. Y también, si necesitan asistencia en elegir un hotel en el centro de Cairo, también me consultan y lo podemos coordinar eso aparte, si no hay problema. El día 2 empieza la diversión y la magia. El día 2 vamos a ir a la pirámide de Giza, que incluye Keops, Kefren y Miserinho. La vamos a estar viendo desde lo que se llama como la vista panorama, todo ese parque. Giza y Keops, perdón, Keops y Kefren se visitan caminando, están muy cerquita una de la otra. Pero para trasladarnos a Miserinho, se puede ir con el vehículo o el que quiera hacerlo, digamos, en un recorrido con camello, también lo puede hacer, eso es opcional. Y ese recorrido en camello creo que tiene un valor adicional de 15 dólares aproximadamente. Si no, si el traslado es en el vehículo, hasta Miserinho y hasta la Esfinge. En realidad no me acuerdo si el traslado en el camello es de Miserinho a la Esfinge o de Kefren a Miserinho. Pero bueno, ahí hay un traslado que se puede hacer en camello, se puede hacer en vehículo. El que quiera en camello lo hace y si no, el resto sube al vehículo y los esperamos allí. Aquí principalmente lo que vamos a estar haciendo es la activación de la flor de la vida. O sea, conectar con la flor de la vida que es el nacimiento también de todo. Entonces vamos a iniciar el retiro con la flor de la vida y lo vamos a finalizar también con una actividad en relación a esto. Entonces, bueno, ahí vamos a estar visitando toda esta zona de estas tres pirámides súper bellas. Esta es la zona de la Esfinge, todo lo que es la vista panorámica, todo esto es lo que se recorre. Si alguien quiere entrar dentro de una de las pirámides, puede hacerlo, tiene un costo adicional, creo que de 30 dólares. No está tan bueno, o sea, no es la grandiosidad porque adentro no hay nada, los espacios son bien pequeñitos para circular. Y el que sufre caustrofobia no está recomendado que entre porque sí va a entrar apretadito. Y dentro no hay como, no sé, como la tumba de Tutankamón u otras que por ahí tienen grandes cosas para ver. O sea, que eso por ahí no está tan recomendado. Pero si alguien quiere, se puede organizar y lo abonan aparte. O sea, que el resumen de este día es la pirámide de Giza, la vista panorámica, Keo, Kefren, Miseriño, el templo del Valle Kefren, que es todo ese sector, y la Esfinge, Dashur y la pirámide escalonada roja, que es otra partecita que también nos trasladamos en vehículo para llegar hasta ahí. Se ve el cementerio de Saqqara, la pirámide del rey Zoser, la pirámide de Titi, la tumba de Kagmi. Y opcional, esto de entrar dentro de la pirámide que les decía hoy, o el camino en camello para el que quiera hacerlo. Bueno, en Dashur, que es uno de los lugares que vamos a hacer, se traja principalmente la calibración de nuestros tres cuerpos. Como vamos a estar iniciando nuestro retiro, vamos a ir a hacer como una conexión. Ya el lugar de por sí, la conciencia energética del lugar, es calibración de mis tres cuerpos, físico, mental, emocional y el espiritual. Y en la pirámide roja escalonada, la activación del campo cuántico. O sea, esto de calibrar mis tres cuerpos y de activar esa conexión con el campo cuántico. La conciencia de este día a trabajar, bueno, vamos a trabajar con lo que se llama también la pirámide de luz, la activación de, digamos, lo primero que todo que hacemos siempre que llegamos a un lugar es pedir permiso a los guardianes del lugar. Eso siempre, chicos, a donde vayan, siempre pidan permiso y asistencia a los guardianes del lugar. Eso siempre nos va a facilitar y abrir las puertas a donde vayamos de viaje. Y esto de la activación, la activación de la protección para todo nuestro viaje, con la divinidad que representa Egipto. Y ahí hay todo un trabajo también con la activación de la flor de la vida, que esto te conducirá a una expresión más completa de tu yo divino y posee el secreto de los cambios creativos y de la transformación de las circunstancias, la manifestación y curación bajo un aspecto más fácil y agradable. Esto es el día 2, el primer día de excursión, que sería el día 2. El día 3 ya no vamos a dormir en Cairo, el día 3 vamos a dormir en Ashwan. A la mañana vamos a desayunar y tipo más o menos 8 de la mañana. El día anterior vamos a salir tipo 7 de la mañana y vamos a estar regresando tipo 6 de la tarde. Este día vamos a estar saliendo más o menos 8 de la mañana, podemos salir un poquito más tarde. Se visita el Museo Egipcio, ya desayunamos al inicio y ya se sale con las maletas. Visitamos el Museo Egipcio y de ahí tomamos el vuelo desde Cairo a Ashwan, que también está incluido en el valor del retiro. Nos alojamos en Ashwan y ahí tenemos la tarde noche libre, depende del horario que estemos llegando con el vuelo y eso, pero ahí vamos a tener un rato libre también para que podamos conectar un poquito y disfrutar del pueblito. Una de las cosas que queríamos en el retiro en realidad era no llegar a cada lugar solo para sacar la foto, sino de poder quedarnos, anclar la energía, compartir con la gente, con la comunidad, con la cultura. Entonces la idea es que este día también podamos tener un ratito como para caminar al pueblo de Ashwan. Al día siguiente vamos a hacer noche en Agusimbel y al día siguiente vamos a regresar a Ashwan, o sea que ahí las maletas grandes las podemos dejar en Ashwan, se puede pagar, creo que el costo es algo muy mínimo, pero pueden dejar las maletas ahí para no traslas dar hasta Agusimbel, porque al día siguiente volvemos nuevamente. Agusimbel es otro templo súper bonito que tiene que ver con la integridad de lo masculino y lo femenino, es el templo de Ramsés II y Nefertari, su parte femenina. Entonces desayunamos también tranquilos en Ashwan, tipo 8 de la mañana, salimos, tenemos unas 3 horas y media aproximadamente para llegar hasta Agusimbel, nos vamos a alojar en el hotel, tenemos unas horitas libres para descansar y nos vamos a ir al atardecer a ver la hermosa pirámide de noche iluminada y con el shock de sonido y todo eso que también es otro punto que la gente que lo ha visitado, no como turismo, me dijeron no te lo podés perder, es hermoso. Me costó un montón de que me lo quisieran incorporar porque todos los días anteriores no querían, ah, que vas a ir a perder el tiempo, a ver ese show de luz y no sé qué. Y bueno, hasta que conseguí el guía que me armó el programa como la cari querías, la cari y el grupo porque lo organizamos con Vero y Orlando, que muchos de ustedes ya lo conocen, y una sobrina de Vero. Pero bueno, logramos poder disfrutarlo así, ¿no? Entonces, al atardecer vamos a ir a ver este templo de Ransés y Nefertari, que es la integración de lo masculino y lo femenino, ¿sí? Y al otro día, a la mañana, lo vamos a ver en el amanecer. O sea, que al otro día sí nos vamos a levantar bien tempranito. El templo abre a las seis de la mañana. Nosotros tenemos que estar unos quince minutos antes para tratar de ser uno de los primeros grupos en entrar para aprovechar también el día. Entonces, acá la idea es que ese día ya se vaya mentalizando de que sí vamos a madrugar. Entonces, lo vamos a ir a ver de día. Volvemos al hotel, desayunamos y volvemos de ahí a Shua. La conciencia del día para esta actividad, esta consigna de este día es la parte de la Madre Divina. Entonces, acá es un poco esto que a veces en lugar de vivir nos limitamos a sobrevivir y actuar, ¿no? Vivimos en el automático, corriendo todo el día, intentando sobrevivir y accionando. Y aquí es cuando la vida es donde se vuelve estéril, pesada, complicada y aburrida y sin sentido. Donde nos empezamos a preguntar para qué carajo vivo, esto va a ser así toda la vida, ¿qué pasa aquí? ¿Sí? Y Abu Simbel representa esto de la neutralidad en la dualidad y la integración de eso masculino y femenino representando la raíz de Egipto. Entonces, acá un punto importante va a ser el centro de anclaje a la tierra y el centro de anclaje de lo que quieran. Y acá vamos a trabajar mucho. Este temblor representa mucho el chakra raíz. Entonces, permitiendo que esa energía femenina y masculina empiecen a generar esa serpiente de vida que es nuestro ADN, unificándolo con cada uno de los pasos de la evolución, reconociendo y honrando a todos nuestros ancestros. Acá también va a haber una invocación y conexión con nuestros ancestros y con los ancestros de la humanidad. O sea que también vamos a conectar con todo esto. El día 5 que regresamos a... Perdón, regresamos a Shwam. Bueno, esto que dije anteriormente, ya está. Y ese día regresamos, o sea, vemos el amanecer de Abu Simbel, desayunamos, volvemos a viajar a unas 3 horas para llegar a Ashwam. Y ahí vamos a hacer a la tarde el paseo por el pueblo Nubia. Este paseo se hace en camello. Podemos disfrutar del río, de la playa del río Nilo, compartir con la comunidad. Nos va a llevar a visitar una familia también egipcia para que podamos compartir ahí con ellos, inter... qué sé yo, la convivencia, ¿no? Desde esa parte íntima que es lo que me gusta mucho. Así que el resumen de este día es pueblo de Ashwam y alojamiento, bueno, el pueblo Nubia en camellos, el río Nilo, su playa y compartir con su gente y su cultura. Este día también me encanta mucho. Y la conciencia de este día es la recuperación de los fragmentos de tu alma por la diosa Isis. Entonces, parte de ti pueden encontrarse atrapadas en el pasado. Muchas veces inconscientemente has dado a ciertos acontecimientos de esta u otras vidas tu autorización. Siempre donde hubo dolor o cualquier emoción de baja vibración, diste autorización para que fragmentos de ti queden atrapados en el pasado. Entonces, para retener un trozo de tu espíritu. En este transitar por el desierto será el camino para recuperarlos y devolverlos a tu alma. La idea es que la intención de ese día sea esta. Todo lo que yo, en otras vidas y en esta, consciente o inconscientemente, haya hecho pactos o haya dado esto de que parte de mi energía haya quedado atrapada en ese pasado por emociones, por dolor, por trauma, por lo que haya sido, lo podamos recuperar para volver a sentirme entera, ¿sí? Y volver a esa sensación de plenitud. Esto va a ser la conciencia principal de este día. Al día siguiente, ya empezamos a hacer la parte de crucero. A la mañana, antes de embarcar en el crucero, vamos a visitar el templo de la diosa Isis, que es el templo Philae. La casa de las esencias egipcias. Ese lugar es súper bonito para lo que le gustan los aceites esenciales, los aromas y todo eso. Bueno, ahí prepárense porque esto van a volver locas. Ahí vamos a trabajar, bueno, en esencias muy puras, muy naturales, muy cultivadas a la forma antigua. Y el que quiere puede hacerse un masaje y una armonización con esencias. Hay hombres y hay mujeres que brindan las terapias y si alguien quiere hacerlo, lo puede hacer. Sí va a haber un tiempo para que podamos hacer alguna terapia a la que quiera. Y en promedio, creo que están entre 3 y 5 dólares el masaje y la armonización o algo de eso, en promedio. A las 12.13 vamos a ir hacia hacer el embarque, el check-in al crucero y tenemos la tarde libre. Esa tarde libre es el día que opcionalmente pueden elegir si quieren hacer la navegación en la navegación en la... A la tarde, que es la parte del tiempo libre, pueden hacer la navegación en Faluca, que son unas embarcaciones a velas. Y también cerca de esa zona está la tumba de los nobles. Cualquiera de estas dos actividades tienen un costo adicional de 15 dólares y pueden hacer ambas si quieren, ¿sí? Y lo que visitamos antes de tomar el barco, que es el templo... El templo Philae de la diosa Isis, que estas son las... Algunas de las imágenes de ahí. Es muy bonito, la mayoría de los templos están alojados sobre, digamos, a orilla, perdón, de lo que es el río Nilo. Entonces aquí que tenemos la parte de este templo es la sacerdotisa de la sabiduría y la matriz de vida. Es el impulso de la creación de un nuevo mundo, tu nueva vida. Acá ya está relacionado más al chakra sacro. Ya activamos la energía de gestación cuando ingresamos a la dualidad equilibrando la energía femenina y masculina cuando fuimos visitando anteriormente Abusimbel y ahora comenzamos la creación de ese nuevo mundo. Como esos primeros pasos de esa gestación. Este templo emana una fuerte energía de gestación, impulso de la creación y del origen. Y es el inicio de la frecuencia de la energía kundalini. O sea, la conciencia principal de este templo de Isis es conectar con esto, con la energía de gestación y el impulso para crear lo que cada uno ponga en intención en este retiro. ¿Sí? Y la conciencia y la actividad del día es la llave de vida, manifestación de la luz de tu alma. Una nueva vida, cualquiera que sea la forma que adopte, hijo, proyecto, destinado a servir a la humanidad, salud, relación de pareja, una nueva forma de pensar o de actuar más centrada en el corazón o lo que sea, enriquecerá tu existencia y te ayudará a desarrollarte y llevar a cabo tu misión de vida. La diosa Isis y su templo te brindan todo lo que necesitas para crear tu nueva vida y el nuevo mundo. ¿Sí? Acá entonces recuerden la conexión principalmente con la energía de gestación de lo nuevo. Al día siguiente que seguimos todavía en el crucero, vamos a visitar la isla Elefantín, vamos a ver su vista panorámica, esta isla es la que les decía que tiene una ubicación muy estratégica para controlar las rutas del comercio y defenderse los ataques de los enemigos. Entonces vamos a llegar también a navegación hasta esta isla y la conciencia de la actividad de este día es donde pones tu atención va tu energía y creas. Recuerda que siempre lo que piensas, sientes, hablas, estás direccionando en el campo cuántico tu energía a esa creación. Por eso recuerden la importancia de enfocarnos en lo que queremos y ya no en lo que no queremos. Entonces este día es un día crucial para esto, ¿sí? Porque ya que es como ese punto estratégico para controlar hacia dónde diriges tu energía que sería lo que los egipcios decían, la ruta de comercio y aprender a controlar tus enemigos o los pensamientos, ¿sí? El resumen del día entonces navegamos hacia la isla Elefantín, vemos la vista panorámica que se ve desde allí, visitamos ruinas de los templos, museo de la isla, se pueden ir a ver también si alguien quiere y más o menos tipo volvemos al barco y tipo cinco de la tarde se va a hacer todo lo que es la navegación hacia Conombo que es el otro templo y se visita el templo del dios Sobek y Horus el museo de cocodrilo y se continúa navegando luego de visitar estos templos se continúa navegando hacia Edfu que estaríamos llegando más o menos 23 de la noche todo ese recorrido lo vamos a hacer en crucero ¿sí? Entonces en esto de este templo en este sitio se nos pone a prueba todo sobre todo aquello que nos ata a nuestros patrones y conductas para saber si estamos listos para soltarlos ¿a qué o a quién te apegas aún? ¿sí? Se pueden llevar a una situación puntual si quieren trabajarla el dios Sobek o el dios cocodrilo que nos enfrenta a nuestros miedos a nuestros temores y al caos que se desvanecen si damos paso al amor y nos hace plantearnos nuestro lugar en la vida las necesidades y verdades más densas y ocultas haciendo consciente de que si aquello que deseamos en la vida tiene congruencia con lo que estamos viviendo y eligiendo cada día o ha llegado el momento de dejar ir y soltar el pasado para poder dar vida y creación a lo nuevo y nos recuerda que nuestra lucha contra la oscuridad no es más que la negación de nuestra responsabilidad de ser creadores de nuestro propio destino este templo del dios Sobek también está relacionado al chakra sacro ¿sí? y ahí podemos ver algunas imágenes de este lugar súper bonito también ¿sí? y la conciencia y la actividad del día pues los funerales la muerte genera el renacimiento algo muere para algo renacer por eso anteriormente trabajábamos esto de ser consciente como crear y cuidar los pensamientos en esa creación y acá damos como el funeral la despedida el homenaje ¿sí? a lo que queremos dejar atrás por eso este día rendirás homenaje y dejarás ir el recuerdo de tu pasado de dolor y esfuerzo a la energía del amor y a la luz de la fuente para que la vida pueda transcurrir expresarse es necesario dejar partir lo que corresponde al mundo de los muertos lo que corresponde a lo que ya sucedió a lo que ya no hay forma de ir a buscar ya que trabajámonos con Horus y su padre Osiris dios de la resurrección y de los muertos te ayudarán a liberarte de lo que ya no necesitas más y así encontrar tu libertad y una vida de gloria y gozo Osiris es digamos es asesinado y cortado en pedazos y distribuido por Egipto Isis busca recolecta cada parte de su amado lo devuelve a la vida y luego engendran a su hijo Horus por eso Osiris está y su templo está asociado a esto de la resurrección a la muerte y a la resurrección al renacimiento que algo para primero renacer primero tiene que morir y esto es algo que nos acontece muchas veces en la vida vemos que a veces pasamos transitamos crisis importante y luego de esas crisis algo nuevo nace una nueva forma de vivir y de continuar con la vida renace al día siguiente bueno ahí continuamos luego la navegación para ir al templo de Edfu que más o menos llegamos a la noche pero el otro día recién a la mañana vamos a ir a visitarlo que es el tiempo es el templo del dios Horus o sea el hijo de Isis y de Osiris anteriormente fuimos más a Isis Osiris Sobek y la isla Elefantina y la integración de los masculinos y femeninos todo lo demás para ahora ir al templo del dios Horus al hijo de ambos y este día también vamos a salir bien tempranito entre las 5 y cuarto 5.30 de la mañana es el camino para trascender tus miedos y el reencuentro con tu propio ser o presencia yo soy y ya está relacionada acá al chakra del plexo solar ¿cuál es el resumen entonces de este día? visita del templo Edfu Dios Horus navegación hacia la esclusa de Esna visita del templo del templo Luxor al atardecer si nos da el tiempo lo vamos a hacer al atardecer si ya llegamos pasando al atardecer porque la idea es que podamos disfrutar en Luxor del sol del sol del amanecer o del sol del atardecer o sea que si ya no llegamos para el atardecer lo vamos a ver al otro día a la mañana bien tempranito pero está calculado como para que lo podamos llegar a ver ese día ¿sí? y ahí también hay como una avenida de Esfínger que unía dos templos opcional esa parte ahí también de un trayecto el que quiera hacerlo en un paseo con carroza y con caballo también lo puede hacer si tiene costo adicional aproximadamente de 15 dólares pero el que no quiere hacerlo con la carroza y caballo lo hacemos en el transporte que está todo incluido en el transporte ¿sí? y este es parte de ese templo también súper bello y la conciencia y la actividad de este día es el sol naciente entonces acá que nos dice este templo que una fase sombría llega a su fin que estás en ese momento perfecto exacto para entrar a una nueva vida de esperanza gloria luz y triunfo gracias a tu valentía y tu perseverancia porque nadie llega antes de tiempo si llegamos ahí es porque es nuestro momento para dar inicio a todo esto es una nueva conciencia está surgiendo en ti el divino niño solar el hijo de Isis y el hijo de Osiris el nacimiento principalmente tu nacimiento espiritual es tu renacer a la vida en la vida espiritual y acá nos dicen los maestros que este proceso nos puede llevar semanas y muchas 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 vidas enteras para que puedas reconocer a tu divina esencia o a tu divina presencia yo soy entonces este templo nos regala esa magia esa conciencia de que recordemos que somos seres espirituales y esta decencia divina que es la presencia yo soy y a partir de aquí es donde nace un nuevo como un nuevo nivel de conciencia un nivel de divinidad más alta se empieza a expresar en la vida cuando vamos accediendo esos niveles de conciencia más elevado es cuando también salimos de la vida mundana del caos de lo difícil porque ya trascendimos esas barreras de la densidad entonces dice que luego de honrar y aceptar tu pasado con amor y gratitud si logras realmente sentir gratitud por lo que antes te dolió lo puedes transformar completamente en amor el universo te premia con grandes regalos a tu nacimiento con amor con felicidad con bienestar con talento creativo todo sin esfuerzo de tu parte simplemente siendo vibrando porque todo es vibración ya cuando elevas esa vibración elevas esa conciencia todo fluye de una manera mucho más armónica fluida amorosa y las cosas se van dando ¿sí? esto es el templo de Luxor así que es un espacio de integración y la encarnación de la luz esto es lo que representa principalmente este templo también es muy bonito y es uno de los templos que más cuidados están digamos que se encuentran en la mayor perfección de mantenimiento ¿sí? al día siguiente ya vamos a despedirnos del crucero ya vamos a hacer noche en Luxor este día pero bueno a la mañana temprano el que quiera hacer el vuelo en globo madruga también tipo 5 de la mañana para ir a hacer el globo al amanecer y luego se regresa al barco para para desayunar se visitan los templos y las tumbas de la ciudad de Tebas los coloses de Memon y el río Nilo visitan las tumbas del valle de los reyes la casa de los artesanos del albastro templo de Medín Abú acá en esto de las tumbas del valle de los reyes ¿sí? a ver si creo que puse por aquí que era una de las necrópolis más grandes de Egipto acá va a haber un ticket de entrada que incluye visitar tres tumbas y aparte el que quiere puede visitar la tumba de Tutankamón la tumba de Tutankamón no está dentro del billete digamos de ingreso que cubre como tres tumbas importantes también que en realidad hay varias en este sitio y hay tres de las que estén abiertas ese día porque por ahí a lo mejor puede variar entre las fechas diferentes nos llevan a visitar tres y si queremos podemos visitar la de Tutankamón ¿sí? esto es el espacio también es un lugar muy bonito y ahí tenemos parte de lo que es la tumba de Tutankamón la tumba de Tutankamón creo que está entre no recuerdo si era 20 o 30 dólares el valor que me pasaron pero no más de 30 entre 20 o 30 pero no recuerdo cuál de los dos y la conciencia y la actividad de la práctica de este de este día es recordar que ningún jardín puede crecer y prosperar si no le ponemos atención y riego ¿sí? si nosotros plantamos una planta necesitamos cuidarla regarla ver qué cantidad de sol necesita de sombra etcétera entonces en todo esto que queremos crear en nuestra vida acaba de nacer nuestro niño solar acaba de nacer la nueva versión espiritual mía entonces ahora hay que cuidar y regar esto nuevo entonces acá anclamos la costumbre de cultivar nuestras fortalezas espirituales y nuestra conciencia el jardín de nuestra alma en donde revolotea nuestra creatividad alegría y dones espirituales cada práctica personal influye en el mundo exterior o sea cada proceso que ustedes ya fueron haciendo anteriormente y los que van a ir haciendo durante este retiro tiene que ver con lo que es una práctica personal y todo proceso interno va a dar una creación y una reacción en ese mundo externo siempre decimos mundo interno crea el mundo externo si algo sanamos por dentro una nueva conciencia nace hacia adentro hay nueva creación en ese mundo externo ¿sí? y sus resultados te proveerán de fuerza gracia amor capacidad y conocimientos poniendo tu belleza interior al servicio de la transformación del mundo físico ¿sí? al día siguiente que también nos vamos a quedar en Luxor tenemos cuatro noches en Luxor vamos a estar visitando el templo de Karnak este templo es el equilibrio del cuerpo físico y la alineación y está relacionado también al chakra del plexo solar como la anterior por acá principalmente es el equilibrio del cuerpo físico y la alineación con esta nueva versión que nace en mí ¿sí? entonces el impulso de nuestro cuerpo físico hacia la iluminación de cada parte del mismo viene en realidad de adentro ¿sí? representa este templo representa al cuerpo humano y todos sus órganos su defensora es Shekmet la leona y caminarlo dicen que es como caminarse de alguna manera a sí mismo y tomar conciencia de la fuerza de cada órgano que tenemos en nuestro cuerpo ya nos lleva a la invitación de ser consciente de que cada parte de nuestro cuerpo es esencial para una vida en equilibrio ¿sí? y es el plexo solar de Egipto el anclaje de la personalidad y este es el templo donde hay muchas representaciones con los cuerpos ¿sí? y el resumen de este día entonces el templo Karnak del dios Amon comida en restaurante egipcio local y acá este día vamos a tener la tarde libre para descansar el que necesite tomarse un respiro o para visitar algo que tenga gana de visitar o lo que sea ¿sí? estas bueno son imágenes de este templo que representan recuerden que los cuerpos cuerpo físico y la conciencia y la actividad de este día es el renacer como el ave fénix ¿sí? igual que el fénix renace de sus cenizas pasando de la muerte a la vida tú puedes salir de este templo completamente curado principalmente en este templo si tienen enfermedades físicas puede poner la intención de que allí muera el aspecto mental emocional y energético que llevó a la enfermedad de este órgano y que esa energía sea transmutada sea transformada para la salud perfecta y conectar con la sabiduría de nuestros cuerpos a volver al molde original porque nuestras células conocen perfectamente el molde de la salud perfecta entonces este día pueden intencionar principalmente la salud de su cuerpo físico ¿sí? si la encuentras en los albores de tu resurrección espiritual cualquiera sea el órgano parte de ti o de tu existencia que haya muerto en esta batalla por la vida va a revivir y prosperar de nuevo en esa nueva versión ¿sí? mensaje para ti de Isis y su hermana Shekmet querido iniciado de la luz el pasado ya está sanado y lejos ahora vive tu presente tu nueva personalidad ha nacido al día siguiente que también vamos a estar todavía en Luxor vamos a visitar el templo de Dendera y Ávidos estos templos también son muy importantes porque el templo de Dendera que es el templo de Hator representa el matrimonio sagrado ¿sí? que representa la divinidad que soy la armonía y ya está relacionado al chakra cardíaco al chakra del amor al caminarlo sentirás como volver a casa como volver al corazón o sea la idea es que cuando camines por este templo por Dendera o por el templo del dios Hator conectes con volver a casa pero no volver a la casa física sino volver a tu corazón volver a tu esencia a la casa en la que habita el alma Dios Hator o diosa del amor de la alegría de la danza y de la música su nombre significa la morada de Horus y recordemos que Horus era el hijo la Dendera en Dendera perdón se estudiaba la sexualidad sagrada y la astronomía por representar el cielo a la matriz de la creación celestial acá le daban una gran importancia a la energía sexual pero principalmente desde un lugar sagrado entonces resumen de este día el desayuno si lo vamos a hacer en tipo picnic saliendo bien tempranito y lo llevamos para aprovechar el día siempre vamos a estar regresando cerca de las 5 o 6 de la tarde aproximadamente se visita el templo de Endera que es el dios Hator y el templo de Osiris o Ávidos que ahora ya les voy a mostrar no se ingresa dentro de la pirámide se la visita también en el valle como vimos en algunos otros lugares este no tiene el ingreso hacia adentro este es parte de ese templo muy bonito fíjense en las todos los relieves impresionantes que hay yo creo que ahí no sé me voy a enamorar mirando cada uno de esos detalles que han dejado ahí grabados y la conciencia de actividad de ese día con este templo tiene que ver que todos los corazones latiendo al ritmo de la madre tierra en sus cámaras se alinean latidos del corazón para que resuene en todos los corazones físicos acá la intención de este día va a estar principalmente en que el latido de nuestro corazón se armonice con el latido de este templo y con el latido de la madre tierra esto de la coherencia cardíaca en un corazón coherente conectado al universo y conectado a la madre tierra y acá una de las de las frases que nos han dejado yo soy la madre que tiene toda su creación dentro de sí misma sintiendo la llama del amor incondicional irradiando desde el corazón encendiendo chispa dentro de los corazones de todos los seres en todos los tiempos y espacios y el templo de ávidos o de osiris que es el otro que vemos en este en este día representa la flor de la vida recuerden que le dije iniciamos con una actividad con relación a la flor de la vida y finalizamos este retiro también en este espacio que tiene que ver con la flor de la vida y este chakra representa al chakra corazón pero al chakra corazón como más evolucionado más alto la ceremonia realizada en osir en osir consistía en traer la conciencia del espíritu a la materia materializar la trinidad creadora osirium en ávidos es un templo en realidad subterráneo construido en honor al antiguo dios osiris y era el templo atlante de jaitur algo así donde ciertas mujeres iban a parir este era este centro donde se iba principalmente donde se trabajaba mucho la sexualidad la energía sagrada y el ir a a parir a tener hijos y recordemos que para los antiguos el sexo era como algo muy sagrado y que tenía que ver con esto de de encarnar el espíritu en la materia o sea era un acto muy 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 sagrado de conectar el espíritu a la materia en eso de engendrar un hijo entonces en la preparación se enseñaba la sexualidad como un estado de meditación o sea en estos templos se les se les digamos era como que se instruía en la sexualidad entonces en una primera etapa en esto como la sexualidad como un estado de meditación no como una acción sexual en sí ni para engendrar sino que la primera etapa era el estado de meditación en la siguiente era la parte de la reproducción donde aprendían a tener un hijo sabiendo que era el espíritu que materializaba en ese cuerpo en esta materia y la última etapa era el parto y también la energía sexual de creación y de liberación o sea ese parto estaba también conectado con esto la energía sexual de creación y de liberación y esta ceremonia no solo la hacían biológicamente sino que perdón no solo se hacían biológicamente sino que el hombre también debía aprender a parir para descubrir su sagrado femenino y saber que todo era uno o sea que en esta preparación era no solamente para la mujer sino que también para el hombre en ese equilibrio y bueno estas fotos de este templo que se decía que está acabado como en la parte subterránea este es el de la flor de la vida es el que lo vemos desde arriba en realidad no vamos a ingresar dentro de él y la conciencia y la actividad de este día es la flor de la vida creatividad divina y manifestación esta posee los secretos de los cambios creativos y de la transformación de las circunstancias así como de la manifestación y la curación bajo su aspecto más fácil y agradable la flor de la vida te lleva hacia una expresión más completa de tu yo divino y a partir de ahora contempla el florecimiento de tu alma en toda su belleza ya abordas un periodo fértil de tu existencia ahora conviertes rápidamente en materia todo lo que piensas sientes hablas y creas en realidad siempre estamos creando en la materia lo que pensamos sentimos y hablamos pero cuanto más conciencia tenemos de ello más capacidad de co-creación más rápido es todo también y ojo porque si eso si me enfoco en lo negativo voy a tener facilidad para crear lo negativo entonces todo esto que fuimos viendo y recorriendo es importante tenerlo ahí presente y llega el último día que vamos a tener la noche de regalo en Luxor los que se inscriban en mayo y el día 4 para el traslado a Marshalan los que quieran ir a hacer algo de como esto lo que es la parte del mar la parte de arrecife snorkel buceo o algo de eso y quieran completar unos días en el mar el mar de ahí también es muy bonito y los arrecifes de esa zona dicen que son de los mejores y el que quiere ya regresar se hace el traslado al aeropuerto de Cairo ambos traslados están incluidos en el presupuesto a Cairo se regresa en vuelo y a Marshalan se regresa por carretera los que viajen a Marshalan se les va a descontar una diferencia que bueno cuando se compren los boletos vamos a saber exactamente de cuánto pero en promedio 40, 50, 60 dólares aproximadamente entre la diferencia que existe de vuelo de Cairo a perdón puse vuelo de Cairo traslado de Luxor a Cairo se va en vuelo y de Luxor a Marshalan se va por carretera a Marshalan es un poquito más económico pero bueno lo vamos a hacer con exactitud cuando ya compremos los boletos ¿sí? Bien hasta aquí termina este gran gran retiro con respecto a los precios recuerden que hasta el 30 de mayo como les decía está en 3.000 dólares puede llegar a variar depende del tipo de habitación que quieran si es habitación matrimonial sale 3.450 por persona y si es habitación individual alguien que no quiera compartir habitación con nadie es 3.700 dólares la habitación a compartir son camas individuales y son dos personas por habitación ¿sí? en el crucero son todos camarotes para dos personas tipo cama matrimonial digamos y para dos personas a todos o sea ahí no hay diferencia en los hoteles tienen cama individual excepto el que elija cama matrimonial ¿sí? y desde junio aumenta 300 dólares todo ese ese recorrido ¿sí? creo que ajá ya no puse más que voy a cerrar ahí el power y pues bueno ya le conté todo rápido sé que son un montón de cosas y que deben estar ahí con las cabezas infladas como estuve yo al principio y cuando empezaba a investigar todo esto pero bueno después va decantando lo importante es qué siente el alma de ustedes cómo vibra porque esas son las señales y lo que pueden hacer es una meditación y decir bueno universo si esto es para mí ábreme las puertas que la economía que las situaciones las experiencias de mi vida se acomoden para estar ahí y si no es este año pues que sea el siguiente o el siguiente o cuando sea o de la forma que sea ¿no? creo que dejarnos guiar por nuestra almita es la mejor forma de 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 estar en ese camino correcto a donde tenemos que ir así que bueno les paso palabra ahora a ustedes que pregunten todo lo que quieran preguntar me compartan como qué les pareció este retiro no sé lo que quiera cada uno les paso ahí palabra está divino está divino explota la cabeza sí madre mía este hermoso hermoso qué recorrido tan lindo no 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 es espectacular sí 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 nos llevó bastante poder organizarlo porque bueno queríamos esto a ver fuimos averiguando digo de verdad estamos averiguando todo esto desde noviembre del año pasado en febrero dije no voy a ir a Egipto no voy no voy a hacer nada Rita está ahí de testigo cuando me agarró mi catarsis y dije chau no hago más un retiro en toda mi vida se acabó estaba con los pelos de punta o sea estaba así como bueno pasándome cosas interiormente dije chau cierro este ciclo y bueno los dos tres días se me pasó como la rana René y bueno y ahí retomando nuevamente y después bueno fuimos pasando por diferentes coordinaciones y no me terminaban de cerrar o no me terminaban de cerrar nos armaban estructuras muy rígidas muy turísticas sin la posibilidad de compartir con la gente este mismo retiro me lo armaban en siete días o sea era llego me saco la foto y ya seguimos por el otro lado y digo ya me cansé de solamente mirarlo y bueno en eso que le dije bueno universo guiame por favor sí o es no pero ya necesito una respuesta porque ya ya se nos va el tiempo estamos muy sobre la fecha y ahí se fue dando todo encontré el guía que es una persona súper divina también habla muy bien español y eso también es otro punto importante se nota por todas las charlas que he tenido que conoce y sabe mucho este es muy amorosa muy una persona muy abierta así que bueno creo que también la energía de él también es parte de nuestra resonancia este con los anteriores bueno con una de las chicas sí pero bueno hubieron otras situaciones ahí que no estaban disponibles con tiempo y cosas y pues bueno ya está el que resuena y quiera sumarse solo tiene que armar sus valijas lo demás ya se lo armé ya lo tienen fácil yo lo trabajé desde noviembre seis meses pues bueno ¿quién más comparte qué le pareció? ¿quién quiere ir? bueno yo a mí me pareció maravilloso y además una oportunidad única única porque bueno lo viví lo vivimos en México lo que es pasar por digamos por todo este camino interior y este camino de conectarse con esos lugares de mucha energía y bueno como dijiste por ahí en otro momento esto de la tribu ¿no? de compartir con el otro de conocerse de pasar experiencias así que es una oportunidad única maravillosa además con vos Cari que bueno te amamos sabés que estamos acá así que no me encanta me encanta y bueno yo que tuve la oportunidad de conocer algunos otros lugares de esa zona no ese qué importancia esto que decís de estar también en contacto con la gente porque si no es esto que decís te suben arriba de una combi y vas te bajás mirás y te falta esto de de conectarte con la energía del lugar con la gente con con la experiencia ¿no? así que maravilloso gracias gracias un segundo viaje de ingresadas para Claudia y para Sonia aunque no sé si ten aprobadas o no pero bueno el viaje anterior que vinieron a Cancún fue ingresada de masajes ahora ingresada del segundo año de la formación de terapeutas se puede dar ese lujo de decir no de decirse me lo merezco para el egresada tenemos otro este estamos cursando el egresado al final ese es Polinesias ya está decretado hace tres años así que allá llegará la nueva creación y Adri y Rita también han compartido bueno Nati también han compartido el Auri también que está aquí ya han compartido retiros conmigo acá en México así que también ya saben de este tipo de experiencia convivir y compartir sí bien paso palabra a ver quién más las quiero escuchar hola no sé se escucha sí Susi escucha no he soñado estoy soñado aparte se nota que está todo tan cuidado del dilo que la raíz de la nuestra columna vertebral los chakras estos principales los lugares evidentemente no está puesta la mirada en lo que muestran otros lugares como decir de lo turístico esto está más allá el caminar y el sentir y sentirse parte de ay no a mí se me pone la piel de gallina es tan hermoso tan hermoso cuando yo lo vi empecé a ver los lugares me emocionaba no 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 yo me emociono ahora de de pensarme en un lugar así este porque es mi sueño así que es como poder decir ponerlo en el universo y trabajarlo y de tu mano que es mejor porque tanto que sabes y das y no es hermoso hermoso todo lo que hiciste este no es emocionante y ya ya recorres el lugar sin estar es soñarlo por eso te vi hermoso te felicito ay gracias pero bueno ojalá que te puedas sumar igual la tribu ojalá que sí 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 es un sueño estoy coordinando con el guía viendo las posibilidades hablando con los hoteles bueno porque a ver hay que ir reservando muchas cosas vuelos transporte choferes alojamientos cruceros montón de cosas entonces estamos viendo de la posibilidad porque yo le había dicho de hacer en tres pagos de mil dólares uno en mayo uno en junio y uno en septiembre pero también se puede llegar a hacer mayo junio julio agosto y septiembre sí para que el que esté con alguna situación económica más compleja limitada puede ir haciendo pagos de 500 dólares en lugar de mil 500 en mayo en junio julio agosto y el resto en septiembre todo eso lo podemos ir se puede ir viendo o sea algunos lugares son un poco más estrictos con la con con el porcentaje de reserva y otros son un poco más flexibles entonces bueno vamos a ir manejando ahí los ingresos para tratar de que se pueda estirar los pagos hasta hasta agosto lo que iba a ser hasta junio entonces eso creo que también les puede dar ahí como un poco más de posibilidad en algunas en algunas situaciones sí bien gracias alguna otra pregunta algo que no se haya entendido casi todos los días vamos a estar arrancando 7-8 de la mañana excepto los que les mencioné que vamos a arrancar 5-30 5-5-30 en la mañana que son dos templos para que la idea es ir a verlo al amanecer con la energía del amanecer y vamos a estar terminando cerca de las 5 de la tarde 5-6 de la tarde excepto el día que vamos a Luxor que lo vamos a ver al atardecer o sea que vamos a estar en realidad tipo 7 en el lugar para ver el sol del atardecer como dice Gamal nuestro guía una cosa importante que me la recalcó el guía y la recalco yo también después de mis experiencias es los momentos de excursión que vamos a ir a visitar un templo olvídense de comprar lo que quieran porque se van a perder el templo en la excursión a los templos hay un promedio de hora hora y media para visitarlo en algunos contratamos permisos especiales para que nos dejen hacer algunas meditaciones a nuestro grupo con la energía del lugar que eso lo tienen incluido o sea no tienen que esa parte no la tienen que abonar aparte pero la idea es que ese tiempo lo podamos aprovechar no lo pierdan comprando tonterías y el que conoce el lugar que conoce los lugares que son de mejor calidad y de mejores precios nos va a llevar a que podamos comprar todo lo que queramos comprar porque las mujeres somos compradoras compulsivas y lo que vemos no queremos comprar entonces van a haber espacios para eso pero en el momento que bajamos del transporte o bajamos del crucero para ir a ver ciertos lugares aprovechemos el tiempo ahí el que se pierde se pierde no lo espero sigo se tomará un avión para reencontrarnos más adelante eso sí es importante a tenerlo en cuenta en Ashwan me olvidé contarles el día que estamos en Ashwan vamos a visitar un mercado de especias también me decía el guía él vive en Luxor pero la gente de Luxor y de Cairo viaja en Ashwan a comprar las especias por eso que son como las más sabrosas y de mejor calidad y energía y no sé qué entonces lo que le guste la cocina y quiera comprar las especias en Ashwan vamos a ir a un mercado de especias que también está incluido así que la verdad que yo estoy así como me acuerdo tanto de Bruce Lipton cuando decía llegará el momento en que vivas tu vida como una luna de miel y digo sí estoy ahí estoy así en esa creación en eso de decir wow wow gracias 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 Isis estuvo todo el tiempo chicas la sentí tan 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 sentada acá al lado mío la silla al lado ahí todo el tiempo que estuve como conectando y sintiendo y decidiendo si hacía o no hacía el retiro y todo así que bueno yo siento que estamos muy guiados desde el cielo para este retiro así que la que la que pueda yo sé que resuena resuenan todas y después bueno hay otra realidad que es la económica que hay que ir ajustando y viendo cada uno pero bueno dejen que el universo haga su magia no lo limiten no lo limiten dejen que hagan su magia busquen cuál es el don que está en ustedes y pónganlo en servicio a la humanidad y desde ese don y ese servicio a la humanidad que venga el ingreso que necesitan para este viaje porque todos estamos dotados con las posibilidades de crear en la materia todos tenemos que aprender a usar ese potencial divino que está que está ahí en nosotros varios me preguntaban si lo vuelvo a hacer el año que viene me encantaría o sea sí pero no sé porque el año viene tengo otros planes que ya como que la agenda está entonces no sé cómo se va a acomodar mi alma y mi camino de acá a fin de año para ver qué hago el año siguiente yo creo que más que nada lo voy a determinar estando en Egipto viendo cómo me siento con la energía del lugar para saber si regreso al mismo o voy a otro lugar porque ahí tengo otras creaciones ahí en mente para hacer otros circuitos que bueno en realidad todavía no sé o sea está en el astral está en el campo energético todavía no todavía no puedo ver con claridad qué va a pasar en 2025 y 2026 yo creería que sí pero no les quiero decir sí con seguridad porque después yo sé que doy una palabra y me comprometo a eso y después por ahí me rompo en mi pedazo para cumplir entonces hay mucha probabilidad de que sí sí pero existe alguna probabilidad que quizás no también yo creo que bueno después de octubre que sea la experiencia y todo estoy casi segura que voy a decir que sí pero como hago siempre después de cada retiro siempre digo este es el último y después digo estaré tan lindo y con tanta no sé cosas así bonitas que dije no vamos de nuevo te pregunto no lo quedaré sí me olvidé de preguntar respecto a esa cara creo que es al principio que uno de los primeros días o esa de la de la la pirámide roja no sé si era la misma o qué ahí me está en el está en el podríamos decir que está en el mismo parque o sea vamos a visitar Dashur y todo lo que es la parte de la pirámide escalonada la pirámide roja ese sector que lo hacemos a continuación de la pirámide de Giza en el mismo día se hace todo ese circuito primero se hace Giza sí con Keops Kefren y Miserinho la Esfinge y luego vamos a Dashur y la pirámide escalonada roja y eso y ahí está la parte del cementerio de Saqqara eso es el día 23 bien estamos estamos gracias ok muy bien Mari ibas a preguntar yo ya estoy con los papeles leí algo por ahí puede ser de ahora no me acuerdo pero me parece que leí algo del seguro médico que va por va por cada uno puede ser si el seguro médico no está incluido lo tenemos que contratar cada uno si eso el que sienta contratarlo lo puede contratar si yo desde que viajo a México desde el 2021 nunca más contraté servicio médico y en las experiencias que he conocido cuando cuando hay que hacer uso del servicio médico tenés que abonar en efectivo no te permiten o sea te lo reintegran 30-40 días posterior y si vas al centro médico que te figura en el listado o sea que si ese centro médico te queda 300 kilómetros tenés que ir a 300 kilómetros a atenderte para que te reconozca porque le ha pasado a algunas personas que por no ir al que decía digamos al que no entra en la nómina del seguro no se les ha reintegrado la asistencia entonces debido a eso dije me ahorro ese dinero me lo guardo si necesito asistencia me la pago y listo claro mira no sabía que era así también cada uno chequee qué es lo que siente ¿no? si se siente más tranquilo y más seguro en decirlo a contrato por cualquier cosa averigüen bien en Cairo en Ashwa y en Luxor cuáles serían los centros de atención médica que tendrían que ir a asistirse por si algo llegaran a necesitar ahí claro si si la verdad que nunca siempre lo contraté cuando he viajado por la tarjeta a ver el banco mismo te lo ofrece con la tarjeta cuando pagás el viaje no sé es mínimo pero nunca lo nunca nunca lo ocupé en ningún lugar ni sé cómo funciona y bueno fíjate qué valores te ofrece la tarjeta si es un valor mínimo que no te no te cuesta demasiado y lo querés hacer adelante y si sentís o sea cada uno ahí yo no puedo opinar cada uno sienta lo que lo que necesitan pero si tengan en cuenta eso que el servicio de salud se paga en efectivo en el momento de hacer la atención y tiene que ser en el servicio que corresponda según donde tengan contrato ese seguro bueno gracias gracias y Laurita hola cómo les va bueno ya que habló Mari del servicio médico es obligatorio para el viaje contratarlo o es no no te lo piden para ingresar al país para nada ajá y alguna otra documentación que no sea la visa o el pasaporte algo sanitario por las dudas chequeen el carnet de los que están en Argentina el carnet de fiebre amarilla el año pasado que viajó una amiga si le pidieron fiebre amarilla decían que Argentina estaba en una situación endémica de la cual después dijeron que no en teoría ahora algunos de las personas con las que averigüé me dijeron que sí otros me dijeron que no uno solo de los que averigüé como en 10 lugares distintos de Egipto uno solo me dijo posiblemente quizás sí nueve me dijeron no pero antes de pasar un mal momento más vale tengan el carnet de la fiebre amarilla mal con una sola dosis es suficiente antes se necesitaban una dosis cada 10 años pero incluso antes de que yo renuncie a enfermería ya era una sola dosis igual que la BCG pasó a ser una sola dosis para de por vida ¿y lo haces en algún centro de salud? todos por lo general los hospitales y algunos centros de salud no sé cómo lo centralizaron ahora porque yo hace ya como 13 años 14 14 que renuncié antes de Santa Fe era el Iturraspe el Cushen sí creo que esos dos el Iturraspe y el Cushen pero creo que ahora lo hacen en algunos centros de salud puedo averiguar y les puedo pasar la info al grupo mañana mañana no el lunes hay una cuestión de edad que está a partir de los 60 25 no se puede me parece no a partir de 70 no y ahí hacen un certificado y entran con ese certificado que bueno en otras ocasiones he visto eso ¿cómo como Clau? perdón no te entendí que al ser mayor de 60 como que la vacuna no digamos no no sé si no es necesaria o es complicada no lo sé pero directamente hacen un certificado de edad que por por edad no era necesario que se vacune o tu clínico que te da una certificación de que ya tenés 60 años ya no no corresponde la vacunación o en el mismo hospital ahí lo lo hacían y así gente que cuando viajamos entraron con ese certificado en otros lugares sí yo he ido y te te lo piden y tienes que entrar mostrar el certificado el que necesite escríbame por privado yo les averiguo bien todos los detalles ¿sí? antes de ir a vacunarse escríbanme a mí bueno Cari y el tema de ropa porque me dijiste que hacía bastante calor hace calor ropa cómoda calza shorts colores protector colores que no sean tanto el negro y y no sé por qué y no lo entendí muy bien al guía no tanto el blanco en algunos lugares en algunos templos pero principalmente colores colores vivos livianos de verano principalmente sí hace calor vamos a estar en otoño en realidad o sea finalizando no finalizando el verano para entrar en el otoño o sea estamos el último día de verano porque el 21 de septiembre en el otoño empieza el otoño ya claro entonces me dijo más o menos de 30 a 35 grados la temperatura a veces puede llegar a 40 pero bueno en promedio de 30 a la noche puede bajar un poquito nunca va a ser un frío para ponernos campera abrigo y bufanda eso despreocúpense sí mucho calor por ahí hay prendas que hay prendas que que son de con con protección de rayos ultravioleta estuve preguntando me dijeron que no era tan necesario para para ir a Egipto que sí o sí tengamos prendas de protección ultravioleta estuve viendo videos de gente que va a las excursiones y las vi vestidas comunes con vestido con remera con pantalones entonces creo que no yo en realidad después de este retiro me voy a a un crucero con al mar rojo a hacer un retiro con los delfines en ese retiro sí me piden ropa de que sea de rayos ultravioleta pero porque vamos a estar todo el día completamente en el sol permanente o sea mucho tiempo en el sol y nadando y el agua y todo eso entonces ahí para protegernos un poco más la piel pero lo voy a checar nuevamente lo voy pasando al grupo pero en teoría hasta el momento no sería como una cuestión obligatoria el tema ¿qué tipo de ropa entonces así liviana zapatillas zapatillas tenis en México que llaman distinto pero es lo mismo para que podamos caminar cómodos sí sombrerito gorro porque vamos a estar también bastante tiempo en el sol protector solar esas cositas digamos cuando vamos a un lugar de mucho sol si tenerlo presente bueno creo que sí para entrada ahí en los templos no hay ninguna restricción por ejemplo de no porque en algunos otros templos como que tienes que cubrirte en realidad llévense una chalina para ponerse para taparse cuando entramos a los templos en algunos suelen haber a veces personas afuera que te prestan chalinas pero lo ideal es que cada uno se lleve algo para si vamos con una solera vamos a ir un poco más descubierto porque sí se cuida un poco lo sagrado en el lugar y no la exposición corporal y eso quizá no tanto como Turquía o otros lugares pero puede existir por ahí la posibilidad de que en algunos lugares sí entonces siempre lleven una chalina liviana que si tienen frío se cubren y si tienen calor de no sé qué pero cuando entran al templo lo ponemos y ya solucionamos el tema sí claro Karin sí bueno quería agregar con el tema del seguro médico que también se averigüen porque no cubre todo lo que tenga que ver con enfermedades preexistentes son solo accidentes entonces bueno por ahí también averiguar eso o sea si vale la pena o no por ahí sí siempre en todos los viajes el seguro médico no cubre enfermedades preexistentes es solamente lo que te ocurre durante durante el viaje como un tipo de accidente una fractura un esguince cosas así claro y con el tema del dinero siempre vamos a manejar dólares allá pueden cambiar la moneda de Egipto lleven margen de tarjeta de crédito porque hay algunos lugares donde no aceptan dinero solamente hay algunos lugares solamente aceptan tarjetas de crédito algunas entradas opcionales lo que por ahí me decía el guía que él no tiene problema por ejemplo si queremos ir a Tutankamón o cosas así de las que no están incluidas para no hacer la cola y esperar una hora que nos vendan las entradas depende de la cantidad de gente que hay el día anterior le podemos dar el dinero a él en efectivo si puede ser en dólares y él se encarga de comprarlas y ya tenerlas en mano las que le digamos bueno no sé yo quiero ir ok perfecto bueno son 10 personas que van él compra las 10 entradas eso él también lo puede coordinar y gestionar pero si por lo tanto lleven en su tarjeta de crédito un margen de dinero para algunos lugares o algunas cosas que quieran comprar porque vieron que ya hay varios países que no aceptan dinero sino solo con tarjeta de crédito del control de la humanidad que si no es con tu tarjeta donde yo puedo ver el sistema puede ver dónde invertir qué compras y qué haces ¿no? pero por eso por las dudas ténganlo en la mano eso y si no dólares y cuando llegamos allá podemos cambiar algo de dinero o sea lo ideal sería que cambiemos algo de dinero porque cosa no sé algo que se nos antoja comer a lo mejor el artesano no nos compra en dólares no lo sé siempre es conveniente algo de dinero del país donde circulamos tener a mano sí perfecto y con el tema de las comidas Cari las comidas está en los días de cruceros está incluido desayuno almuerzo y cena y son comida buffet así cada uno elige lo que quiere comer lo que le gusta y todo eso hay ensaladas hay verduras o sea ya pregunté todas esas cuestiones para los que sean por ahí veganos o vegetarianos si alguien si alguien tiene alguna condición especial de salud si necesito que me la informen porque si necesito coordinar con el chef previo a que nos embarquemos para que compren los insumos necesarios si alguien es diabético celíaco cuestiones así si necesito yo saberlo con anticipación los días que vamos a estar en hoteles las noches que estamos en Luxor en Ashwan en Abu Simbel y en Cairo es solamente con desayuno para que cada uno sea libre de comer lo que le guste y de invertir también lo que quiera invertir en comida porque hay platos de menos de 10 dólares y hay platos de más de 20 dólares entonces también cada uno ahí pueda sentirse totalmente en libertad de elegir el tipo de comida si vamos a ir juntos a restaurantes y todo mucho van a ser restaurantes más comunitarios más del pueblo le pedí que no sean todos los que no siempre sean restaurantes donde va el turismo sino que sean restaurantes donde van ellos para también tener esa convivencia así que en algunos de los lugares la mayoría van a ser restaurantes egipcios así incluso hay algunas sorpresas por ahí también en uno muy bonito que los vamos a llevar a la ciudad a la ciudad a la ciudad Gracias.